Tristemente puesta en pie, acaricias con los dedos, la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue, ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo odiado, de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado, que se apaga. Este amor se apaga, como se apagan los impulsos de todo, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Y repetimos los errores que si antes eran grandes ahora son enormes. Y lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien en un instante, cambien todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado tener nada. Este amor se apaga, como se apagan los latidos de todo, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor se apaga, como se apagan los impulsos de todo, como se apagan los impulsos de todo. Como se apagan los impulsos de todo, como se apagan los latidos de todo, como se apagan los latidos de todo, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor. Este amor se apaga, como se apagan los patrónitos de todo, como nos han dejado tener nada.